Hola, soy Juanita y tengo 7 años, soy una niña caballona y feliz, pero eso no significa que yo sea una niña retrasada, ¿por qué nos ponen programas para retrasarnos en la televisión? La vez pasada me puse a ver la televisión y salió una niña estúpida tarada con una mochila que hablaba, hablaba Mochila, 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 mochila ¿Qué tiene esa drogarita? ¿Cómo puede hablar con las cosas? También habla con un chavo Botas, ahora saquemos el mapa, 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 mapa Y siempre que consigue algo, regaña a un pobre zorro animal que va con ella Niños, ayúdenme a decirle, zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves ¡Oh, diablos! Si yo fuera ese zorro, me vengaría de esa niña ¡Ah, niña estúpida que te veniste de mojada! ¡Regresate o le voy a amar a la migra, eh! Eso es lo que se tiene bien merecido con ser una niña indocumentada Además, ella nunca supo el idioma que debería de hablar ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Lo hicimos! ¡We did it! ¡Lo hicimos! ¡We did it! ¡Qué idioma está esa caricatura! Como esa étnica ya me tenía harta, le cambié de canal Y apareció un canal de Disney en el que podíamos hacer muchas cosas divertidas Cosas divertidas y difíciles Donde un muchacho inteligente nos explica Y no como la retrasada de cositas que solamente hacían bolitas de unicier con ojos Hola niños, el día de hoy vamos a hacer una modalidad bastante increíble Lo primero que tienes que hacer es conseguir las cosas que son muy fáciles Tienes que conseguir una caja de cartón También tienes que conseguir una lámina negra de mitropropelano que tiene 8 centímetros de espesor También decirle a tu mamá que te preste un poco de su ropa interior para crear el disfraz de nuestro personaje Y ya por último tienes que conseguir algo que es muy sencillo Un lápiz que dibuje muy bien Ah, pero eso no es todo También tienes que conseguir un desarmador de tornillos También tienes que conseguir unas pinzas bastante afiladas Tienes que conseguir unas pinzas de desarmador Una cita de las que usan en los secuestros Un cable de los que soportan una gran tensión eléctrica Un rollo de papel del baño Una bonita y práctica caja de herramientas Un plástico con los de bolita Un combat disc que puedes conseguir muy fácil en la mercería que está cerca de tu casa Lo primero que tienes que hacer es tomar los materiales y empezar a dibujar tu personaje favorito Yo voy a dibujar el mío Como te está quedando el tuyo, eh Estúpido retrasado Como le voy a decir como me está quedando si él no me escucha Está en la televisión No entiendo como se hace esta porquería Y después que tengas listo tu personaje Vas a tomar tu pequeña caja La recortas, la pintas Y tu personaje se lo pega hacia arriba Y es todo Ahora el trabajo está terminado Aquí tengo yo ya el mío terminado Es una cajita con mi personaje favorito El tuyo como te quedó Debe estar igual, ¿verdad? Si esto no te quedó igual Debe ser una niña retrasada que tiene problemas Y como te dices Pide a tu mamá que te interne en un colegio para niños especiales Así como tú Nos vemos la próxima Estúpido ¿Cómo puedo terminar tan rápido? Yo andaba de p*** en el Home Depot buscando los materiales Pero no me importó Y le quise dar una última oportunidad a la televisión Y llegué a un canal donde un retrasado Hablaba con un perro azul Y ahí entro, yo también Nada más porque se fortifica que ese gato anda marihuana Y que por eso habla con los perros Le volví a cambiar la televisión Y por fin Llegué al peor y más ridículo programa de la televisión infantil Un dinosaurio Chiquito de peluche Que crece Y habla con los niños Ay, estoy muy aburrida ¿Qué podré hacer? Ah, un dinosaurio de peluche Ojalá que creciera Y pudiera hablar con él Y pudiera usar mi imaginación Y me pudiera dar mensajes subliminales en contra del gobierno Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes Todos ustedes son unos grandes niños muy inteligentes Pero Bernie, ¿cómo vamos a usar nuestra imaginación el día de hoy? La imaginación la vamos a empezar a usar como nuestra herramienta para jugar Y Bernie, ¿cómo le vamos a hacer para viajar a tantos lugares? Vamos a viajar a tantos lugares pensando e imaginando las cosas a donde queremos llegar Pero Bernie, ¿cómo le vamos a hacer después para que todos nuestros amigos viajen con nosotros? Todos tus amigos viajarán con nosotros porque esa es la intención de la imaginación Pues no estemos juntos Pero Bernie, ¿también mis padres pueden viajar con nosotros? Chiquito madre pinche niña, no me estés molestando Quiero saber qué c***o con ese programa ¿Por qué? ¿Quién lo produjo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué homosexual pervertido se puso un disfraz de microsaurio morado para acercarse a los niños? ¿Quién? Pero eso no es lo peor de todo Lo peor son, son las canciones Porque tienen que cantar por todo, ¿por qué? Hola Bernie, el día de hoy me vine en autobús Las puertas de los autobuses abren y cierran, abren y cierran Bernie, estoy muy triste porque hoy no salió el sol El sol sale todos los días, todos los días, todos los días Bernie, ahora regreso, necesito ir a orinar Los miedos de la gente deben salir, deben salir, los miedos de la gente deben salir Oye Bernie, ¿tú me puedes decir por qué mi papá se largó con la secretaria de su trabajo y mi mamá casi se corta las venas? La infidelidad es una cosa muy buena, cosa muy buena, cosa muy buena, la infidelidad es una cosa muy... Oye Bernie, ¿tú me puedes decir también por qué mi cuerpo está cambiando? Muy sencillo, a ti te están saliendo pelos y... Ay, ¿por qué? ¿por qué? Y luego, ¿se han puesto a pensar que esas canciones son muy ilógicas? Si esas canciones fueran verdad, el mundo no podría funcionar como ahora funciona Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡P*** de caramelos! ¡Nos están partiendo la m***! ¡Se m***! ¡Se m***! ¡Se m***! ¡Aaah! Si las gotas de lluvia fueran leche malteada, me encantaría estar ahí Claro que sí, muy buenas tardes, me encuentro aquí en el lugar de los hechos Donde una gran lluvia de leche malteada está destruyendo hogares y destruyendo gente Tenemos aquí a un niño, hay un niño que está aquí afectado por las lluvias Niño, ¿cómo estás? Niño, ¿qué tienes? ¿Qué les pasa? Por favor, contéstale al público Es que, es que, la lluvia de leche malteada se llevó a mi papá y también a mi abuelito Se lo llevó, la lluvia de leche malteada No quiero volver a ver leche malteada nunca Informó el Batty Reporter O sea, ¿qué c*** con este programa? ¿A poco el vato que sale de barrio no está hasta c*** de tanta p***a? ¿Y parte? ¿Terminamos para hoy? Ay, fue su p***a, este p***a de tantas p***as que estoy grabando el día de hoy No alcanzo a secar el sudor, lo puedo hacer con la imaginación Ah, m***as m***as También tengo mucha comezón ahí abajo y no alcanzo a las carne Michael, ven acá Por eso apagué la televisión, porque no hay nada bueno que ver Por eso, idiotas, vean este canal en YouTube y suscríbanse Y si les gustó el video, pásenselo a sus amigos Síganos en el Facebook y en el Twitter Y por favor, vayan a ver nuestros shows Adiós, idiotas ¡Ya, córta la c***a!